Y ahí está la clave para que esto sea el método definitivo y no el estar a dieta toda la vida. Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal, soy Socia García y si estabais buscando un canal de vida saludable que os ayude a cuidaros por dentro y por fuera, sin duda este es vuestro canal. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo, hace meses y meses que lo tengo planificado pero los que me seguís un poco sabéis que tengo un bebé que no he podido avanzar en los vídeos como me hubiera gustado y por eso hemos llegado hasta este punto. Ahora tengo un momentito y voy a aprovechar a ver si puedo transmitiros todas estas claves que yo he usado conmigo misma. Sabéis que he bajado muchos kilos, después del embarazo he tenido que quitarme unos cuantos también y he vuelto a aplicarlos y a mí me funcionan. Entonces con cada clienta que empieza conmigo, lo primero que le digo son este tipo de cosas y bueno, pues quería hacer este vídeo por un lado para que todos podáis aprovecharos de esto hagáis el método que hagáis, aunque no seáis clientes mías todavía y por otro lado, pues con cada clienta que empiece, no hace falta que le suelte todo el rollo le pongo el vídeo y ya está. Y vamos con la primera de esas claves. Ese momento en el que dices, madre mía, hasta aquí hemos llegado, no puedo continuar así tengo que ponerme las pilas y quitarme estos kilos de encima ya. En ese momento en el que te sacude algo, ese es el momento en el que tienes que hacer esto. Coge un papel y le ponéis arriba motivos con ese cartelito y escribís vuestros motivos. No sirve el pensar en mis motivos porque la mente, la mente es muy traicionera y se nos van los pensamientos por aquí, por allá y al final de tus motivos queda un batiburrillo y al final no queda nada claro. Hay que escribirlo. Y digo vuestros motivos porque aunque inicialmente pienses que tienes un motivo verás cómo van a ir saliendo más detrás. Puede que en un principio tú digas, es que me tengo que quitar estos kilos de encima porque me quiero quedar embarazada, porque quiero gustarle a mi mujer, a mi marido, al vecino. Pero luego van a ir saliendo otros motivos más. Simplemente pues al ir a una tienda, al ver un vestido y dices que bien le queda al maniquí y ponértelo tú... Pues no, te vas a poner ese vestido y dices buah, estoy divino de la muerte. Y vas a salir a la calle con ese vestido y te vas a comer el mundo, ¿vale? Pues ese es un motivo. Otro motivo por ejemplo al que yo le doy mucha, mucha, muchísima importancia es a la salud. Precisamente nuestro método es un método de prevención primaria de salud. Pero me doy cuenta cuando hablo con la gente que no está entre sus primeras motivaciones, que es algo que a mí personalmente me choca muchísimo. Os aseguro que he escuchado todo tipo de razones de por qué la gente necesita bajar de peso. Pero nadie me ha dicho nunca, quiero bajar de peso para evitar enfermar. A ver, francamente no creo que haya nadie al que le dé igual en el futuro tener enfermedades coronarias, problemas respiratorios, hipertensión, diabetes de tipo 2, colesterol... Pero creo que son cosas que tenemos como tan cotidianas en nuestra sociedad que lo tenemos como asumido. No le damos esa importancia a aquel maravilloso dicho de más vale prevenir que curar. Y simplemente pues lo tenemos asumido. Es que mi abuela es diabética, mi madre es diabética y yo pues terminando siendo diabético. Y no nos damos cuenta que realmente cambiando nuestros hábitos a nivel de alimentación, a nivel de movernos, podemos evitar el tener que tomarnos una pastilla de por vida para controlar esa diabetes. Y según vayáis escribiendo motivos, es que os van a ir surgiendo otros y otros y otros. Anotadlos todos, por muy tontos que os parezcan. El poder subir una puesta sin asfixiarme, el poder jugar con mis hijos, con mis sobrinos, siguiéndoles el ritmo, que es que son inagotables. Todas esas cosas las vais anotando. Porque ese papel lo vais a dejar claro a la vista en alguna parte. Porque en el momento en que tengáis un pequeño flaqueo, ese es el momento en el que vais a tener que revisar vuestros motivos y decir, Jolín, yo quería esto, quería esto, quería esto, quiero esto. Vamos a por ello. Segunda clave, una imagen vale más que mil palabras. ¿Quieres estar como hace 20 años? Pues busca una foto de hace 20 años en la que estuvieras preciosísima y pégala ahí, en la puerta del frigo, en el armario de las galletas, en ese sitio en el que en un momento de debilidad, tú vayas a lanzarte y llegues allí en ese momento, veas tu foto y digas, mmm, estas galletas no me van a ayudar a cumplir mi objetivo. Y te pegues media vuelta. ¿Que quieres estar como nunca has estado ni hace 20 años ni hace 40? Pues te buscas una foto de... ¿Y cuál es la actriz del momento? Estoy tan poco puesta en estas cosas, os iba a decir Claudia Sifer, pero me da igual, os buscáis una foto de esa modelo que a vosotras os inspira tanto, de esa actriz bellísima a la que envidiáis de ir la cabeza a los pies y la pegáis ahí en vuestro frigo, en vuestro armario de las galletas y hace el mismo efecto. Bueno, deciros que si el reto se alarga mucho en el tiempo, tenemos que buscar varias fotos, ¿vale? Para irlo refrescando, porque llega un momento en que nos acostumbramos a verlo allí y al final forma parte del mobiliario y llegamos a abrir el frigo sin ni siquiera echar un vistacito. Así que tenemos que ir buscando un reemplazo. Tercera clave, una imagen sigue valiendo más que mil palabras. Ahora lo que quiero es que busques una prenda. Aquellos vaqueros que te ponías en el 99, aquel vestidito de verano ligero que dejaba entrever tu figura o aquella minifalda con la que ibas despampanante y lo saques del armario que está ahí para cuando adelgace. No, sácalo ya. Lo sacas y lo cuelgas ahí en el armario que no te deja abrir la puerta, que todos los días cuando vayas a vestirte tengas que apartarlo y decir algún día me lo pondré. Os aseguro que es una motivación increíble el tener algo físico en el que decir voy a entrar, voy a entrar y me va a quedar vivido. Cuarta clave, importantísima, me atrevería a decir que imprescindible planificación de vuestros menús. Todo sobre papel funciona siempre mucho mejor. Yo lo hago de forma semanal porque suelo ir a hacer la compra una vez a la semana pero podéis organizaros como mejor os convenga. Pero la idea es que en el momento en que vayáis a hacer la compra tengáis una lista de todo, todo, todo lo que vais a necesitar para hacer esas comidas que habéis planificado hasta que volváis a hacer la compra. Y sobre todo, muy importante, que no compréis nada, nada, nada de lo que no vayáis a necesitar para ceñiros a esos menús. Quiero que veáis un ejemplo real de cómo organizo yo mis comidas. Entonces os voy a enseñar mi tabla de cuando he empezado el programa para quitarme esos grillos que había cogido durante el embarazo y como veis es una tabla muy sencilla. Son dos columnas con los días de la semana organizados y ya está. Eso es lo que imprimo, que es una tabla universal, por decirlo de alguna forma y el resto lo relleno a bolígrafo. Lo que hago es ir organizando los menús, que ahora os explico cómo y marco ciertos datos de interés, por decirlo de alguna forma. Suelo poner el primer día de mes para ubicarme un poco de por dónde voy y luego pues si tenemos por ejemplo algún evento, un cumpleaños, un aniversario algo que pueda trastocar el tema de mis comidas. Si vamos a ir a un sitio donde pueda comer sin saltarme el programa, si no es así, si puedo llevarme mi propia comida y si no es ni una cosa ni la otra, pues tengo que mirar de compensar pues con algún día detox o alguna cosa así. Entonces es algo que hay que tener en cuenta y es muy importante marcarlo en esa planificación. Por supuesto todo esto hay que personalizarlo y adaptarlo a las circunstancias de cada uno. Por ejemplo, cuando yo hice el programa inicialmente, hace ya casi cuatro años, era muy importante saber qué días libraba y qué días trabajaba y lo tenía que tener marcado ahí en planificación porque sabía que esos días que yo libraba podía dedicarme un poco más a la cocina, hacer alguna comida más elaborada pero sobre todo los días que trabajaba tenía que tener en cuenta que tenía que ser una comida que podía llevarme en un tupper y comerme en 20 minutos. Entonces era muy muy importante saber qué días iba a llevarme un tupper y qué días iba a comer en casa. Pues todo este tipo de cosas es lo que hay que tener en cuenta y hay que marcar en esa planificación para que no nos pille desprevenidos y al final comamos cualquier cosa. Como os decía antes, otra de las razones por las que os recomiendo seguir este tipo de planificaciones es para asegurarnos de que comemos equilibrado y variado, que no caigamos en la tentación de comer siempre lo mismo. Al verlo por escrito es mucho más fácil detectar si por ejemplo se nos pasa la semana entera sin comer pescado o si vamos a comer pescado tres días seguidos. Por ejemplo, hablando del tema de la proteína, si un día comemos pescado pues al día siguiente planificamos para comer huevos, al siguiente legumbres, al siguiente volvemos a comer pescado, para el otro pues carne de ternera. Entonces así de forma gráfica por decirlo de alguna manera es mucho más fácil de ver. El tema de las verduras, podemos caer en la costumbre de hacer siempre lo mismo o porque nos gusta o porque nos resulta sencillo. Y terminar comiendo un día calabacín y al siguiente ensalada, al siguiente calabacín, al siguiente ensalada, al siguiente calabacín y así pasarnos el mes a base de calabacín y ensalada. Y eso no puede ser, tenemos que comer variado. Ya bastante poca variedad tenemos pues a lo mejor por la época en la que estamos, que no encontramos ciertas frutas, ciertas verduras o porque hay algo que realmente no nos guste. En esos casos nos ayudan nuestras cápsulas de frutas, verduras y vallas que nos ayudan a cubrir esa brecha nutricional entre lo que comemos y lo que realmente deberíamos comer. Pero en la medida de lo posible nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte para comer lo más variado que podamos. Quinta clave, más que evidente, no picotear. Lo que hay que hacer es comer bien en las comidas, que a la media hora no nos vaya a entrar ahí un hambre voraz que nos lancemos a por cualquier cosa. Con nuestro método comes 5 o incluso hasta 6 veces. Hambre no puedes tener. Lo que puedes tener es como ganas de comer otra cosa, mono de azúcar, mono de chocolate. Pero hambre no es. Eso lo que es, es un monstruito que tienes aquí arriba comiéndote la oreja para que le des grasa, para que le des chocolate, para que le des azúcar. Pero no es porque tengas hambre, estás perfectamente nutrido. Entonces, ¿quién va a ganar la batalla? ¿Él o tú? Si no sabes cómo hacer para evitar esos picoteos, te dejo por aquí arriba un vídeo, quizá ya hace tiempo, con tres trucos para evitar picotear entre horas. La sexta clave que vamos a ver es en relación a las toxinas que tenemos en el organismo. Toxinas que no podemos evitar porque nuestro medio ambiente es más bien poco saludable, porque la mayoría de los alimentos que consumimos no son bio, y esos pesticidas, herbicidas con los que se tratan también nos aportan toxinas, porque si no fumamos nosotros, fuman de al lado, porque hay mil cosas en nuestra vida que nos aportan toxinas al organismo. Entonces, evidentemente, nuestro organismo intenta protegernos de ellas. Y yo lo que me gusta es explicar cuál es el papel clave que tiene a la hora de tratar el tema del peso. Esta explicación que os voy a dar es un poco así, de la calle, para que se entienda de forma gráfica y se nos quede grabado. El organismo intenta protegernos de esas toxinas. ¿Cómo lo hace? Envolviéndolas con grasa. Esa es la forma que tiene de neutralizarlas, por decirlo de alguna forma. Entonces, por mucho que nosotros nos empeñemos en eliminar grasa para bajar de peso, si no eliminamos esas toxinas, el cuerpo va a seguir en ese rol de seguir generando grasa para volver a neutralizar esas toxinas que tenemos. Con lo cual, es clave y fundamental minimizar y eliminar la mayoría de esas toxinas. Una de las formas que tenemos de reducir esas toxinas que le aportamos al organismo es reducir el café que tomamos. En España somos muy cafeteros y la verdad es que es algo sin lo que se puede vivir. A mí me gustaba mucho el café y lo fui reduciendo, reduciendo, luego me lo tomaba solo por la mañana y ha llegado un momento en que me tomo uno de Pascua hasta Ramos. Y la verdad es que hay muchas formas de conseguir esa energía que buscamos en el café sin que nos aporten esas toxinas, como por ejemplo el té verde. El té verde precisamente es algo que nos aporta esa energía y al contrario que lo que nos hace el café de aportarnos esas toxinas, nos las elimina. Así que si cambiamos nuestro café por nuestro té verde, la verdad es que hacemos un dos en uno. Y por otro lado, ¿qué hacemos para eliminar esas toxinas? Pues no os voy a contar ningún secreto, nos lo han dicho toda la vida. Hay que beber, hay que beber mucha agua, al menos dos litros y es más que recomendable no solo ya para eliminar esas toxinas, por lo que ya os he contado, sino que yo siempre digo que es muy importante para nuestros filtros. Nuestros riñones son nuestros filtros y es una forma de limpiarlos. No somos un coche que cuando se nos ensucian vamos al taller, nos ponen otros y ya está. No, son los que tenemos para nosotros, para siempre. Entonces es muy importante cuidarlos y el agua es algo perfecto para poder hacerlo. Así que por favor, intentad beber esos dos litros de agua al día. Y un truco que siempre les doy a mis clientas es que repartan esos dos litros en botellas de medio litro. Entonces tenemos cuatro botellitas que nos tenemos que beber a lo largo del día. A las 10 de la mañana sé que me tengo que haber bebido una botella. A las 12, a la 1 me tengo que haber bebido otra. A las 4, a las 5 me tengo que haber bebido otra. Y ya solo me queda una hasta acabar el día. Y es una forma de no perder la cuenta de cuánto hemos bebido y una forma de ir como cumpliendo el objetivo. Seguid este consejo, por favor. Y precisamente en nuestro método le damos muchísima importancia a esa eliminación de toxinas. Y es que además tenemos esas maravillosas cápsulas de frutas, verduras y bayas de las que os he hablado mil veces, que es que nos aportan una detoxificación brutal. Yo misma lo comprobé hace ya casi cuatro años cuando hice el programa. Y a ver, que tenía muchísimos kilos encima de más, eso era evidente. Pero es que no era simplemente esa gordura de grasa, sino que estaba inflamada. Era inflamada desde aquí, o sea, era una panza que era increíble. Y como me iba haciendo fotos de una semana a otra, o sea, es que el cambio, la deshinchazón de esa panza, es que era impresionante. Y vamos con la séptima y última clave que te voy a dar para que alcances tu objetivo, que no por ser la última es menos importante, así que presta mucha, mucha atención, porque es fundamental para que lo consigas. Hay que mantenerse ocupado, ocupado, porque el aburrimiento es el mayor enemigo de cualquier persona que quiera bajar de peso. Y con esto lo que te quiero decir es que busques algo que realmente te llene. Algo que haga que ni siquiera te acuerdes de que la comida existe. Y es que hay mil cosas que seguro que puedes hacer. Y ya puestos a querer bajar de peso, os animo a que penséis en algo de actividad física que realmente os llene. Vamos a enlazar esa clave 7 con esta clave 8, porque hablando me estoy dando cuenta de que os estaba metiendo dos claves en una. Y es que no es ningún secreto que para alcanzar nuestro objetivo a la hora de bajar de peso es clave el hacer ejercicio para todo, para aumentar el metabolismo, para quemar más deprisa, para tonificar. Y es que no sé si habéis visto mi vídeo sobre la danza oriental, si no lo habéis visto os dejo el enlace por aquí arriba que está muy bonito. Precisamente ahí hablo de la importancia que tiene el encontrar algo que realmente nos motive a hacer ese ejercicio. Porque si nos vamos a meter en algo que no nos apetece hacer, vamos a durar dos días. Entonces tenemos que encontrar algo que realmente nos motive para que podamos continuar en el tiempo y que además a nivel mental también ni nos acordemos de que existe la comida. Yo cuando voy a hacer danza oriental no me acuerdo del mundo, no me acuerdo de la comida, no me acuerdo de nada. También puedo estar jugando un partido de pádel durante tres horas y como me lo estoy pasando chachi, ni me acuerdo tampoco de la comida. Otra cosa es cuando salga de allí, que con todo ese ejercicio que haces, al final sales con hambre. Pero nunca vas a comer tanto como todas las calorías que has quemado allí. Así que de verdad que os animo a que busquéis ese algo que a vosotros os motive tanto como a mí la danza oriental, el pádel o el snowboard y que aunque al principio os cueste más trabajo porque no estéis acostumbrados a hacer algo de ejercicio, poco a poco os va a ir costando menos y de verdad que cuando acabéis vais a sentiros genial y además no os habéis acordado de la comida. Y por último te voy a dar un consejo. En ningún momento te plantees cuántos sacrificios estás haciendo. Ni a nivel económico, ni a nivel de fuerza de voluntad porque todos son beneficios. Beneficios a nivel de salud, que ya te he dicho lo importante que es. Beneficios a nivel estético, de encontrarse bien, de gustarse, de gustarle a los demás. Y es que en el momento en que alcances tu peso saludable vas a poder comer de todo. Simplemente vas a haber aprendido cómo compensar los excesos. Y es que mi experiencia con este método es que realmente el cuerpo cambia y te pide comer de otra manera. Y ahí está la clave para que esto sea el método definitivo y no el estar a dieta toda la vida. Por supuesto que yo en navidades o cuando me voy de vacaciones 10 días en verano tengo excesos como todo el mundo. Pero digamos que el cuerpo me pide el volver a la rutina no que tenga que volver a comer saludable por tener la conciencia sucia de ¡Oh Dios, cuánto habré engordado! No, 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 no. Que realmente me apetece comer saludable otra vez. Con esto termino ya el vídeo. Creo que no me he olvidado nada de todo lo que quería deciros. Espero que con esas 8 claves todos consigáis vuestros objetivos. Y si os ha gustado el vídeo dadle a like, dejadme comentarios para darle más visualización y poder ayudar a mucha más gente con estas 8 claves. Por mi parte nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Portaos bien. Besitos.